La próxima titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, declaró en días pasados que el próximo gobierno va a buscar impulsar una nueva política de drogas en la que no se descarte la posibilidad de legalizar el uso de la marihuana y la amapola con fines medicinales. Para hablar de esta iniciativa está con nosotros en el estudio Fernando Belanzarán, vocero de la corriente Galileos. Fernando, buenas noches. Buenas noches, Kim. Encantado de estar contigo con tu auditorio. Muchísimas gracias. No suena como un compromiso, suena como un tal vez. ¿Qué opinas? Pues ojalá que se logre. La verdad es que la prohibición es un fracaso. No ha conseguido ninguno solo de sus objetivos. Hoy tenemos más producción, más tráfico y más consumo. Y más sangre. Claro. Los menores de edad tienen acceso más fácil a las drogas que antes. Eso está medido en la encuesta nacional de adicciones y en la encuesta que hicieron sobre población escolar. Son datos oficiales. Entonces, ¿para qué mantienen algo que no funciona? Y además, como bien dices, hay hechos no deseados que se han producido por la prohibición, como es la violencia, porque el único que se ha beneficiado es el crimen organizado. Gracias a las tremendas ganancias que tiene por el mercado negro, le permite tener ejércitos privados y confrontar al Estado en su poder de fuego, etc. Puede cooptar y corromper policías. Porque estamos hablando del negocio ilegal más lucrativo del mundo, que es el tráfico de drogas. Con trata de personas, ¿no? Yo creo que los dos temas son de lo más... Los tres son tráfico de drogas, el segundo es la venta de armas y el tercero es el tráfico de personas. Y en México tenemos los tres mezclados, de alguna manera, porque cuando se han apoderado de plazas los grupos criminales, ya no solo se dedican a la distribución y venta de drogas, sino también aprovechan para pedir derecho de piso, extorsión, secuestro y trata de personas. México vive una crisis tremenda y lo que está en el corazón de la estrategia fallida de seguridad es la política prohibicionista. Es hora de cambiarla, es una urgencia cambiarla. ¿Por qué no lo hacemos? Si en Estados Unidos ya lo están haciendo en todos lados. Bueno, parece que son los prejuicios. Pero que lo diga, tenemos políticos cobardes que son esclavos de las encuestas y no quieren hacer lo correcto, quieren ver qué es lo que la gente quiere escuchar. ¿Como el tema del aborto? Pues, como el tema del aborto y otros muchos. Pero lo que yo digo es, necesitamos estadistas que hagan lo correcto, aunque en un primer momento no sea popular, porque llevamos décadas con una campaña amarillista contra las drogas. ¿Y el que quiere consumir, va a consumir? Así es. ¿Está prohibido o esté permitido? De cualquier manera lo va a hacer y lo va a hacer con lo que tenga más a la mano cuando está prohibido y quizás lo que tenga más a la mano es mucho más dañino. Piensa en los solventes, que los solventes se encuentran en las tlapalerías y se venden con una gran facilidad. Pues vemos en muchas esquinas a niños. Sí, perdidos. Y eso tiene daños irreversibles, muchísimo más graves. Mira, nadie vive sin drogas. ¿Qué es una droga? Es toda sustancia que altera tu sistema nervioso. Sea que lo existe, exite, sea que lo deprima. De esos hay muchísimas. ¿Qué es de medicamentos? Bueno, el café estuvo prohibido en el siglo XIX en la Rusia zarista y si alguien pregunta si hubo un mercado negro y gente que se hizo inmensamente rica vendiendo café ilegal, por supuesto que sí, ¿no? En las farmacias se venden drogas, algunas sin receta que son más duras. Mira, por ejemplo, con aspirinas hay gente que se ha suicidado. Con marihuana no hay un solo caso documentado de muerte por sobredosis. Me lo estabas comentando en el corte, muy interesante, eso no lo sabía. Hay gente que lo ha intentado, dice, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, ya cuando estás con una superdosis que te duermes, ¿qué pasa? Se duermen antes, pero no hay... No hay sobredosis, no hay muerte por marihuana. Y en cambio hay drogas legales en las cuales por sobredosis sí hay muerte. Por ejemplo, el alcohol... ¿Alcohol, congestión alcohólica? Sí, sí, claro, claro, claro. Entonces, pues ya es hora de dejar a lado los prejuicios. Ya ahorita, toda la costa oeste, desde San Diego hasta el Polo Norte, tiene marihuana legalizada. Tú vas a la tienda y la pides. Dame tres cigarros o cómo funciona. A 50 metros de San Isidro, donde está la entrada de la frontera, ya está el primer dispensario en California. Y llegan, lo único que te piden es demostrar que eres mayor de edad. Ahora, Fernando, para los detractores, para los que dicen que tienes una pérdida de conciencia, que puedes ser un mal social, ¿qué tanto te afecta los sentidos? Bueno, sí hay afectación, no hay drogas. Pero no más que el alcohol. No hay drogas, sino... No, la marihuana es una droga más suave que el alcohol o que el tabaco. Por supuesto que sí hay alteración. No hay drogas inocuas, pero la prohibición las hace mucho más peligrosas. Muere muchísimo más gente por perseguir drogas que por consumirlas. Entonces, esto es una aberración. Se dice que es para proteger a la juventud, pero nuestros jóvenes han sido los perseguidos. Gran parte de nuestros muertos, que son más de 200 mil en 12 años de que se escaló la guerra contra las drogas, son jóvenes. Gran parte de los desaparecidos son jóvenes. ¿Cuánta gente tenemos en las cárceles? Decenas de miles y algunos... Por portación de nada. Claro, y muchas son mujeres que están desamparadas, que las usaban, como les llaman, de mulas que llevan, y que tienen incluso ahí a sus hijos en la cárcel, acá, y están en la peor condición. Es un... es verdaderamente un absurdo mantener esta prohibición. Insisto, la prohibición lo hace más peligrosas a las drogas. Mejor usemos la prevención que es educar. Prohibir no es prevenir. Darles información, mecanismos de reducción de daños, de administración de riesgos. Y para aquellos que tienen problemas. Para la ONU, según datos de la ONU, son el 10% de los usuarios de todas las drogas ilegales son problemáticos. ¿Son adictos? Sí, digamos, adictos o problemáticos, como se les puede decir. Pero ellos tienen problemas. Bueno, a esos atendámoslos, incluyámoslos en la sociedad, no los estigmaticemos, démosle tratamiento, etc. Pero el otro 90%, lo que pasa es que no va en la calle con un letrero que dice, soy consumidor de drogas ilegales. Estamos hablando de 250 millones de personas en el mundo que consumen drogas ilegales. Eso es lo que acaba de decir la Comisión Global de Drogas. Y obviamente lo que ganan es impresionante. Fernando, ¿dónde se ha legalizado hay algún repunte en el consumo? No, se estabiliza. Es una gran mentira. Lo que pasa es que antes de la regulación, antes de la legalización, lo que tienen es estimaciones. Estimaciones, porque es ilegal. Entonces, hacen estimaciones. Ya cuando pasas al mercado legal, a la regulación, puedes tener datos mucho más confiables. Tú hablabas del aborto hace tiempo. Bueno, efectivamente, cuando aquí se reguló la interrupción legal del embarazo, decían aquí que se iba a hacer la feria del aborto, digamos. Y la verdad es que los números es que no solo se estabilizó, incluso ha llegado a bajar. ¿Por qué? Y hay menos muertes. Porque está funcionando la prevención. Claro, hay menos muertes. Toda mujer que decida tomar esa decisión en su cuerpo, sabe que no arriesga ni su vida, ni su salud reproductiva, independientemente de la clase social. Porque la verdad es que ahí lo que hacen es perseguir a las mujeres pobres. Porque las que tienen recursos, pues se van a una clínica clandestina, se pueden ir a otro país o se pueden venir a la Ciudad de México y no tienen problema. Son las mujeres pobres las que arriesgan su vida y su salud reproductiva. Y no quiere decir que tú regulando eso, no quiere decir que lo promuevas. Regular no es promover. Toma el caso del cigarro. El cigarro es una droga legal y sin embargo se ha puesto una regulación estricta, altos impuestos, una frase en la cajetilla, una foto grotesca y de mal gusto en la cajetilla. Además, esto es muy importante, espacios libres de humo de tabaco y no encuentras en los medios de comunicación propaganda del tabaco. Ya no lo encuentras en los medios de comunicación electrónico por ningún lado. Y eso ha logrado que se baje el uso. Y en cambio la marihuana es ilegal y sin embargo no ha dejado de aumentar su consumo. Y es un absurdo. Mira, en Estados Unidos y Canadá ya tienen una industria lucrativa, da recursos importantes, tienen que generar... Recaudación de impuestos. Claro, y generan empleos formales. Hay más de 250 mil empleos formales ya en Estados Unidos e impuestos importantes. Un solo condado en Colorado, el condado Pueblo, da 600 becas a estudiantes de educación superior con los recursos de la marihuana. Nevada en los primeros seis meses tuvo 300 millones de dólares de impuestos y aquí solamente tenemos los muertos y los costos. Y las ganancias para el crimen organizado. Nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, ya tienen una industria y aquí nosotros estamos, insisto, en la guerra, siendo que cuando se firmó el TLC, el primero, nosotros éramos dos productores. Ahora es al revés. Ahora hay una disminución de la demanda de marihuana mexicana en Estados Unidos y por lo tanto se queda en México haciendo la más accesible, más barata, pero con todo lo dañino del mercado negro. Y si la historia comenzó con un tráfico de marihuana de México a Estados Unidos, ahora ya viene en sentido contrario. Y tenemos ya marihuana norteamericana en México. ¿Por qué? Porque allá tienen control de calidad y aquí hay un sector que la consume. Entonces, ojalá que lo logre Olga Sánchez Cordero. Todos saben, yo soy un crítico fuerte de Andrés Manuel López Obrador, pero si en esto avanzamos la voy a apoyar y también en lo de amapola. En 2015 yo presenté la primera iniciativa para despenalizar el cultivo de la amapola y para despenalizarlo y regularlo para fines medicinales. Ya se sumó el Congreso de Guerrero, ya lo pidió. El gobernador primero, Astudillo, también ha dicho que eso se requiere. Cada vez más voces han crecido y qué bueno que ahora hasta el secretario de la Defensa, el general Cienfuegos, dice esto puede ayudar a ser la solución. Bueno, avancemos en las dos y me parece que porque no podemos tener resultados distintos si hacemos lo mismo. Decía Einstein, la definición de un loco es que piensa que va a tener resultados distintos si hacemos lo mismo. Bueno, el corazón de la estrategia fallida es la política de drogas. Solamente si la cambiamos podemos esperar tener una mejor seguridad, etc. ¿Eso será suficiente para arreglar nuestros problemas de seguridad? Por supuesto que no. Pero es un paso. Claro, es condición necesaria pero no suficiente para que tengamos seguridad y paz en México, que eso es fundamental porque vaya que hemos padecido incluso violaciones terribles a los derechos humanos. México vive una tragedia humanitaria y bueno, ojalá que avance. Y si en esto avanza, pues va a tener mi apoyo Olga Sánchez Cordero. Pero ojalá que sea así y que no sea una promesa infantil. Estaremos muy al pendiente y te vamos a esperar aquí para hablar de eso, por supuesto. Muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí. Gracias. Gracias, gracias. Fernando Belanzarán. Seguimos.